¡Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fénix Wars! Y por allí viene mi compañero de aventuras de hoy ¡Bien! ¡Auto Poñito! ¿Qué pasa? Hoy toca misión de buscar Buscar unas cosas que nos escondió el Barbar Yo te estaba buscando, tío, ¿dónde estabas? Me fui a la playa a disfrutar del calor en el sol A ver, ¿dónde está? Busca los ojos del guardián en la zona de tu reino Esto por lo visto lo ha escondido, Kornar Y no solo eso, sino que si lo encuentras Es una misión valiosa de Reino Aqua Ignis Que te da puntos adicionales y desbloquea el altar del reino Ignis Antes de estar mis sugerencias ¡Joder! Me encanta Pásate, tío Como veis, tengo aquí un pollo con polea en medio Sí, eso es lo que dejo cuando muero Son mis tripas Son mis tripas de mi alto pollito Así que nada, como el puñetero Kornar Lo único que ha dejado ha sido esto Este libro La búsqueda para desbloquear a tus queridos pececitos ha comenzado Encuentra los ojos del guardián O come carne en barra para el resto de tus días O sea, la pista que ha dejado aquí es Es de proporciones Adivina Cosmica Es una puta mierda Maldito Kornar, tío Que un poco le gusta jugar estas cosas, macho, de verdad Que tío Que está muy loco Pero ya conociendo a Kornar Yo me espolví un poco Y estoy seguro que lo ha escondido debajo de algunos de nuestros bellos monumentos Seguro, seguro Este hombre es sota caballo y rey De ahí no sale Así que bueno, nos va a tocar buscar, eso sí Pero pensamos Ah, por aquí no Pensamos que no debe ser muy difícil Oye, escucho a una bruja ¿Bruja? ¿Otra vez? Ah, debe estar mal iluminado Es que yo no he iluminado todavía Ah, bueno, que he estado replicando un poco Porque si no A ver, cuidadín Que quiero ayudar y no me dejan Hola Hola Ya Vale, bueno, no sé No la veo, pero la he escuchado, eh No, yo sí la vi Ya la maté, creo Ah, ya la has matado, joder, madre mía Sí Es que no solo sueltas tus tripas Sino que encima las de los bichos Vale ¿Empezamos por aquí abajo? Sí Yo vi un cofre ahí Pero no sé qué sea ¿Dónde? No, pero este yo creo que es el de dar marino A murciano Ah, que no recorre sus cosas Bueno Vamos a descartar porque es que se me queda aquí el mugre El mugre El mugriento Vale Aquí hay algo raro No lo sé Voy a ver ¿Por? Vale No, no hay nada raro No, porque por aquí Habría que mirar por detrás A ver Ya Ah, mira aquí un cofre Ah, estaba así Mira, más basura para mí Un cofre no es basura Un cofre... Aquí falta un bloque Ah, no tengo un seguro Mmm... Esta vez ha esforzado, eh Bueno Sí, me acuerdo cuando Puso uno en Ignis Que lo puso por ahí En un cofre perdido Y me dijo What? ¿Cómo voy a encontrar eso? A ver ¿Está hablando de que llegan a una torre? No, porque No creo Por aquí parece que no Ah, mira Hay unos huecos ¿Has visto esos huecos? A ver ¿Dónde estás? Eh ¡Mírala! ¡Aquí está la bruja! ¿Has estado ahí? ¿Está aquí? ¿Quién me la maté? Vale Esquerosa Vale ¿Dónde estás? Ve a las murallas ¿Vale? Y Y ahí en las torres Hay un hueco Ahí Un espacio grande A ver si hay algo ahí Ah, ahí esto He mirado en una ya Y no he visto nada Ay, me caí Igual en el barco que hicieron Al principio Igual lo has metido ahí, eh Ve a mirar Pues sí Ve ahí Yo ya me caí al agua Yo ya estoy muerto El barco de Peñaloa Ay, me cago en tu ¿Tú sí tienes de Strider o Sí Igual de pobre que yo? Ah, vale Sí, sí que tengo Igual de pobre Pero sí, soy igual de pobre que tú ¿Cómo subo aquí, tío? No puedo subir ¿A dónde? ¿Al barco? Al barco Te he tocado poner bloques Ojo, ¿en serio? No tengo bloques, tío El caso es que no he llegado Por muy poco Yo sé que puedes Yo sé que puedes Ya... No, no voy a poder picar este bloque Así Perfecto Te tocó así Mírame Mírame Ah No estás No alcance Hola Mira Pones un bloque aquí En un cofre de basura Ahora sí Vale, entra tú primero Vale, madre mía No Deberíamos comprar Anderperts Me he caído, sí, tío No Por Dios Pero cómo puedo ser tan torpe, tío Ya A ver Al final se está otro antes que yo Vamos a bajar Me acuerdo que aquí hay un dispenser con veneno Y me lo traga entero la otra vez Aquí no hay nada Oh Bueno, mira Ya que estoy Yo que voy a una cámara Cuídate que le chicas Yo dormí en esas camas y me maté Casi ¿En serio? Sí, cuidao ¿Dónde estoy? Estoy arriba Uh Mierda Estoy jodido A ver Un cofre Dos cofres Tres cofres No No sé Ahora No tiene pinta, ¿no? De que esté aquí ¿Y aquí? ¿Adentro? Ah, vale Nada No, pero mira Mira esta trampa mortal Que me la han puesto una vez Malditos Vale, vamos a dejar esto así Más o menos Como estaba Yo creo que se ha perdido un bloque Ah, no, están ahí abajo Ah, déjalo así ¿En las estatuas? Pues sí Yo vi en un episodio de Praxis Que guardo las bañas en las estatuas Voy a ver si está en la que era de Praxis Y luego la modifique yo La mejore Ah, entonces me va a tocar quitar la tumba que le hice Que le había puesto en una tumba ahí De Praxis Sí, la vi La vi Praxis Praxis es la a su lado La respete Ahora es escomolon Aquí hay un bloque de cobblestone flotante Madre mía Esto es peor que el reino Ignis, ¿eh? Está esto llenito Bueno, esto hay que quitarlo Toda esta isla Es muy feo Voy a decirles aquí feo Cuidado Casi me da Bueno, vamos a ver No creo que se haya puesto a picar aquí Para enterrar un cofre o algo de eso, ¿no? Si lo ha puesto Lo habrá puesto aquí a huevete, ¿no? En el otro estaba enterrado Debajo Ah, sí, en serio, tío No me jodas Mira Mira Sangre de restoner ¡No! ¡Que me mata! Charme 5 Charme 5 Ah, no, sí No me ha quitado nada Mira Mira lo que tengo aquí ¿Qué tienes? Traición Sangre de restoner ¿Quién duerme? Duerme tú No puedo desperté ¿Aquí hay cama? No hay cama Sí, aquí hay una cama Está al lado Pero no me va a dejar dormir Está lleno de mobs Toma No, no, no Tú puedes Ojo puta Me ha quemado Un Enderman ¡No! Pero bueno ¿En serio, tío? Pero si estaba... Porque nuestras búsquedas Siempre he terminado de mobs Estaba durmiendo, tío Y de repente Me ha despertado Un Enderman ¿Dónde está, tío? Dale Salud Mandido Cabrón ¿Qué he cogido, tío? He cogido una ramita Un helecho De estos Ah, se ha matado Se ha caído el agua Y se ha matado Qué tonto La gente Vale, venga Conseguiré dormir hoy Nada, no me deja El monstruo es cerca Si vienes que al leto Pero no lo veo Lo escucho Pero no lo veo Está igual dentro Aquí dentro de... Dentro de mí Bueno Bueno, tío Se nos hace de día, ¿eh? Necesito comerme un pollo Madre mía Esto es... Esto es increíble, tío Mírala Aquí está este cabrón Ahora Ahora que ya está amaneciendo, ¿no? Vale Madre mía Este cofre Ya lo revisaste Oh, bruja Toma, perra Toma, perra Joder, he fallado las dos Vale, pues... No tiene mucha pinta, ¿eh? De que haya aquí... Gran cosa No Adentro yo miré y no hay nada Así que... Con este aquí debajo de la tumba A lo mejor No, 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 no Ya has mirado Es que no tengo pala Aquí está, ahí está Nada, nada Pues nada Vamos... Yo que sé Vamos a mirar en el... La estatua del murciano Sí A ver Pero me hago chato Bueno, también hay una cabañita Aquí y el pollo Pero... Miramos al primer lugar Es verdad, el pollo ¿Qué nos pilla más cerca? Buscador Buscador Yo voy a ir a por el murciano Que nos pilla más cerca A ver, vamos Además tiene como cierta... Atracción hacia... Hacia el conlimones Uy, ¿por qué vas por el agua? Porque tengo a TV Strider Que eres rico Que eres burgués Me lo conoce Sí, brugués Brugués Hamburgués A ver, aquí hay una cueva Un cofre, aquí hay un cofre Ojo del guardián Lo he encontrado Joder, si es que soy un buscador Tío, si es que como se... Es que sabía yo Que era el buscador Ojos del guardián Vamos a ver el libro Vamos a ver el libro Has encontrado los ojos del guardián Esto te permitirá comer pescado Aunque sea cuaresma Y poder ser el dol... El dolque de Aquaman En los días de mucho riesgo ¿En serio? ¿Puedo comer pescado? Pues voy a comer pollo Eso No te estarás comiendo mis pollos roados No, no, no Esto es roado Yo todavía no entiendo Yo todavía no entiendo esto Pero bueno Es muy abstracto ¿La quitamos? No No ¿Cómo que no? ¿Sabes qué? Que ellos quitaron Ellos quitaron Mi... Mi pixelar Moloncio Con lo cual esto Pues bueno, estoy A ver Yo tengo un Netflix en C5 Yo lo voy a quitar Tomad por culo Maldito Y esto encima No sé quién lo hizo Doji, ¿no? Dojo Sí Pues nada Vale Fara, fuera, fuera Materiales, materiales Como no podía ser de otra manera Está lloviendo En el reino aqua Madre mía Claro Bueno, pues Estamos aquí otra vez Llevo ya un par de Bueno, vale Madre mía la que está cayendo Llevo ya un par de días Viendo esto de aquí Y he dicho Hoy es el día Espérate Ha llegado Voy a bajar un poco aquí El volumen, tío Que está a tope Los rayos Aquí hay un montonazo De bloques de arena Flotando Mira cómo cae el polvillo Qué majo Sí El polvillo es brutal Y he dicho Pues vamos a ver Qué es esto Me da un poco de miedete Pero esto no es un Trapped chest Con lo cual Vida extra Vamos a verlo Joder Me da un miedo Siempre todas estas cosas Encima aquí detrás Que seguro que hay Un mecanismo de redstone Seguro La caña liante Hostia Esto es de una misión mía Creo Me suena Sí, sí Este es un ítem valioso Para el reino Que lo consiga Les da El dominio Sobre la caña de azúcar En cantidades industriales Obtenerlo es todo un lío Tienes dos caminos Para intentarlo Pero si fallas En subir a la cima Tendrás que colocar La vida extra Para empezar desde cero El team patata Lo ha hecho el team patata Esto No me fío ni un pelo De ellos Son unos cabrones Yo por eso Ya me quité mis cositas Porque Yo ya les quité sus cosas No quiero perder Que Seguro es una venganza Yo me he quitado Las cosas Por supuesto Yo no me fío Ni un pelo No quiero perderlo Es más Es más Voy a quitarme también El pico Y la espada Y el arco Que demonios Me he quedado solo con bloques Vale Esto que Hay que coger Aquello de ahí arriba ¿No? Sí Me imagino Pero esto Pasemos los dos caminos ¿No? Mejor Sí Uno por cada lado ¿No? Entiendo Esto cuando yo lo pise ¿Se caerá? No sé A ver ¿Va a saltar? Sí ¿Sí? ¿En serio? ¡Lol! ¡Lol! O sea Hay que hacerlo Hay que hacerlo La primer Vale Voy a hacer trampa Solo porque No sabía esto ¿Vale? Toca correr ¿Ok? ¿Contamos? Venga Hola Que rayaco Ha caído allí Tengo nervios A mí se me da muy mal El parkour Tío A ver En 3 2 1 Venga Ahí va Joder tío ¿En serio? ¡No! 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 ¡Hijos de fruta Menos mal que me lo he quitado Tío Es que lo sabía Es que lo sabía Además eso era una venganza A ti Tú les reventaste A ellos Yo no hice nada Madre mía Pero si es que no me ha dejado Ni saltar Tío Es que era imposible Hacer eso Era una trampa Yo te haré un camino aquí Para que puedas Intentar Yo me di como por el día Pero tengo una vida extra Qué cabrones macho Había un montonazo de dinamita Ahí entonces ¿No? Sí, sí, sí Es que creo que son random Pero La vida extra se pondrá Cuando se acaban todas las arenas ¿Tú tenías el libro? ¿Lo dejaste ahí? Eh... Sí Lo dejé Lo dejé ahí Pero claro Yo sé que eso me iba a reventar ¡No! En serio tío Y me salen unos putos esqueletos de estos Me van a matar No sé Coloca la vida extra No se puede empezar antes de su cero No Va a empezar antes de su cero ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? Ah tío Intento llegar Pero es que me han salido unos esqueletos De esos De los caballos esqueléticos Tío Que mala suerte Ah sí Ya los ve Bueno No Baja por el portón Hay un barco ¿Vale? No tienes que ¿Qué portón? ¿O dónde estás en tu casa? No Espejé donde La estatua de Paragres Sí No sé muy bien Porque tengo el spawn ahí Ah vale Sí Por ello Ay dios Madre mía Qué boquete Ostras chaval Qué liado Bueno Ya no hay dinamita ¿No? Ya se supone que Yo creo que todavía queda Sí ¿Tú crees? Sí A ver Eh hierro No vamos a usar la vida extra O tratas de subir otra No vamos a usar la vida extra ¿No? ¿O no? ¿Esto cómo funciona? No sé Es que mira Yo hice aquí una escaladita Para que puedas volverla a intentar Vale Vale Voy a hacer una cosa Oh Mira que me quedé sin Así Vale Por aquí ¿no? Sí A ver Espérame Es que hay un hilo aquí Claro Es que el hilo es el que activa la La tiene Ajá Esto alguien lo ha probado Esto yo creo que no se puede hacer Buf ¿Qué? Ya te digo Si es que está todo lleno de placas de presión Vale Yo llegué a la mitad Y me caí Ah A ver Una Dos Y tres Joder tío Pero si es que no me deja saltar Es que no me da tiempo No me da tiempo Volver a saltar Tío No tengo Mierda Tengo bloques Se tira Ah Ay Pero porque más Ah sí Vale Toma y mires A ver que te miro A ver No Corre 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 No Provemos la vida Esto Esto está muy difícil La vida Esta te lo coloca otra vez ¿O qué? No sé Quiero saber Vida extra A ver ¿Y dónde hay que colocarla? ¿Hay que colocarla aquí en la esta o qué? En la macetita Sí Ponla ahí Hijo ¿Me echó por volar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Será hijo de puta? Pero está conectado Qué cabrón Qué cabrón El puto paraxis Tío Qué hijo de puta Maldito sea Estoy acumulando rencor Y odio A esa persona Qué cabrón tío Que si es casi instantáneo La puta vida extra Así poner la sed Y reventar Joder Maldito Tocó hacer Tocó hacer tramp Tramposo Se va a cagar Se va a cagar Si soy todo amor Eres todo TNT No, 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 no Los putos caballos es genético No, 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 no Madre mía Espera Me cago en la puta A ver Dejadme un momento Yo no sé Esto requiere Supervenganza Maldito Praxis Bueno es que Hemos reventado Muchísimo tío Pero muchísimo Tío Aquí nos da Para hacernos Yo que sé tío Pero es que tú Fíjate que agujero Se ha quedado aquí Ya ve Es que yo lo vi Yo lo vi Ibas con el equipo ya Ah no Es que ha reventado Un cofre tío ¿Reventa un cofre? Está aquí tu espada No Esa espada es basura ¿Qué es basura? No ¿Cuál es dos Arnestín Con looting Tres Un breaking Tres Tenía mi looting ¿Cuál? No ¿Mis cosas? Se me las quité Es que ha reventado Un cofre aquí tío Uno de estos cofres Se ha reventado Ah es que No 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 ha reventado ninguno Es que cosa más rara tío Charnes 5 Looting No Yo me guardo Mi No Tú La llevabas encima Yo creo ¿Sí? Ah Pero uff No la perdí Y una pala aquí Mira Como se Como huye la rata Bueno pues estos bloques Vamos a recogerlos Tenía una espada de hierro Basura Unos Unos zapatos Basura Yo he encontrado Una pala Una pala de hierro Sí Eso también no llevaba Y yo no me acuerdo Que llevaba Pero no llevaba Nada así Importante Subes y buscas La caña Ahí Sí Bueno Eh Aquí hay algo ¿No? Ah no Madre mía Madre mía Maldito Presid Restoner Pues es que Es que esa explosión Me mandó Para la mierda Que te sacó Del server Es que Estaba Como así En bloques De altura Y Me salía Te echamos Por volar Sí Si volar Has volado Lo he puesto Lo he puesto Hasta en el chat Bleu up Vale Pues La caña De España Esto es Porque aquí Ah bueno Está ahí arriba Pues mira Sabes por dónde Me iba a pasar Su jueguecito ¿No? Conocer cheaters Porque es que Esto no era un juego Esto era Asesinato y tradición Sí Sí Con alevosía Malditos cabrones Se van a cagar Se van a cagar No Cuidado 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 Con un animalito Ahí escondiéndome Vale Vale La caña liante No Ha caído Vale La tengo La tengo La caña liante Ya la tengo Madre mía Socorro Vámonos de aquí Madre mía La caña liado aquí ¿Ahora qué tienen que venir ellos aquí A arreglar esto? Serán hijos de fruta Mira la caña liado Macho Voy a quitar todas las MTs Que ya no me voy a arriesgarme Qué cabrones Macho Bueno Pues ya estoy por aquí Esta vez estoy solo Malditos sean Malditos sean No quería terminar este capítulo Sin antes Ver esto Que lo he visto antes Un poco de refilón Y he dicho Pero qué coño ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Es un cubo Esto Es un cubo Y qué se hace con un cubo de agua Un waterdrop Tengo un cubo de agua No Si no podría haber bajado con Con un fácil Easy waterdrop Bueno Reto aceptado señores Como lon Apostamos algo Madre mía Este no sabe con quién está Con quién trata Mira me va a dar unas patatillas Que me las voy a llevar Sangre de restoner Maldito 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 traidor De restoner De restoner Vale Pues por supuesto Que acepto el reto O sea Que acepta el reto Con lo cual Como yo he sido El retador El retante El retarded Pues me prepararé Una zona Para la competición La prepararé yo Por supuesto Yo como soy un tío Súper legal Y no me fío yo De praxis No me fío ni un pelo Pues lo prepararé yo Y así sé que Que no Que no Que no Que no Que no Que no De estas suyas De reston Tramposo Traidor Bueno De todas formas Este capítulo Lo voy a dejar por aquí Si os ha gustado Le podéis enchufar un like Podéis seguirme en Twitter También Y por supuesto Lo más importante Si os gustan mis vídeos Si aún no estáis suscritos Al canal Pues podéis suscribiros Madre mía Me está costando subir Porque es gratis Y la verdad Que viene FETEN Así que nada Os quiero Mogollón Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo